¿Qué es la alergia a fármacos? La alergia a fármacos es actualmente un problema de relevancia y en concreto las alergias a antibióticos son las más frecuentes, siendo la betalactama y la quinolona las principales causantes tanto en población adulta como en población infantil. El diagnóstico idóneo sería un diagnóstico in vitro y en eso está enfocado nuestro proyecto. En desarrollar una plataforma de alta capacidad que incluya una serie de proteínas, nanostructuras y fármacos, una gran combinación de estas para poder evaluarlas y validarlas en suero de pacientes alérgicos y en controles tolerantes para el diagnóstico de alergia a antibióticos betalactámicos y quinolona. Los pacientes alérgicos a fármacos tienen una cantidad de anticuerpos que los hace alérgicos muy inferior a la que lo tiene un paciente alérgico a alergenos tipo alimentos o inhalantes. Entonces necesitamos un método muy sensible para poder detectar ese anticuerpo. Por ello hemos desarrollado nuestro sistema fluorescente. Esto proporcionaría al paciente un diagnóstico rápido, seguro, eficaz, preciso, con un mínimo volumen de muestras, implicaría un diagnóstico correcto, impediría esas estancias hospitalarias que son innecesarias actualmente y evitaría también resistencias bacterianas.